Hola. Voy a enseñar varios atajos para esconder todas las aplicaciones Windows 10 permite hacerlo sin necesidad de tocar el ratón. El primero es Windows más D. Pulsa estas dos teclas que te marco a la vez para mandar las ventanas a la barra de tareas. Si lo usamos de nuevo, todo vuelve a su estado anterior. El segundo es Windows más M. Es idéntico al anterior, pero ojo, este atajo cierra por completo los programas. Puedes perder lo que no hayas guardado. Yo no puedo hacer lo que me deja de grabar. Nada más, me despido, sean bonecitos. Y si son malos, que yo no me entere. Un saludo. Chao.